En la oscuridad Llegó la hora de ser valiente Soy un rebelde a contracorriente Se acabaron las reglas absurdas Las penas ocultas Hagamos locuras Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Salir de fiesta Emborracharme cada día Ni no parar Hasta que amanezca y veamos el sol Quiero sentir cerca tu calor Yo a ti te deseo, tienes un veneno que me mató Sigo cool, por niño en el school Craster en el pool, vio lo que la pasamos bien cool Las pastillas son verdes, no azul Gastamos todo el dinero, las mujeres en cuero Aquí si hay perreos Llegó la hora de ser valiente Soy un rebelde a contracorriente Se acabaron las reglas absurdas Las penas ocultas, hagamos locuras Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Mi cuerpo no es agua, ya solo es alcohol Quiero sexo, no quiero tu amor Yo a ti te deseo, tienes un veneno que me mató En la oscuridad En la oscuridad Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar Salir de fiesta, emborracharme cada día y no parar